¿Le fuiste infiel a tu pareja y querés demostrarle lo arrepentido o arrepentida que estás? ¿Tenés miedo de que nunca más vuelva a creer en vos? Soy el licenciado Mario Guerra de Psicología On The Go y en este video te voy a contar cuáles son los errores más frecuentes que suelen cometer las personas que fueron infieles al intentar reparar su error. El primero es quedarte callado. Es importante que mantengas una comunicación fluida y abierta con tu pareja. El silencio o evitar responder sus preguntas invitan a que el otro cree sus propias respuestas. Y créeme, muchas veces son peores que lo que realmente sucedió. Decir una y otra vez lo mismo también es un error. Hace que tus palabras pierdan valor. Repetir una y mil veces las mismas palabras de la misma forma suena poco auténtico y sincero. Responde desde tus sentimientos, desde lo que realmente pensás y crees. Seguir ocultando información. Eso refuerza la desconfianza de tu pareja y la necesidad de seguir hablando una y otra vez sobre la infidelidad. Si honesto y transparente de ahora en más. Hacerle sentir a tu pareja que arruina los momentos buenos es culparla de lo que vos mismo o misma generaste. Si notas que tienen la necesidad de hablar de la infidelidad en momentos que quizás no son los ideales para vos, mostrate igualmente predispuesto. Es muy probable que tu pareja necesite hablar del tema más de una vez. Así que prepárate. Amenazar con terminar la relación si tu pareja continúa hablando de la infidelidad es terrible. Es importante que trabajes en tu propia paciencia. Las reacciones como estas pueden generarle a tu pareja mucha más inseguridad. Además le van a hacer creer de que no estás realmente comprometida o comprometido con el vínculo. Pedirle que no piense más en la infidelidad y mire hacia adelante. Esto puede sonar positivo pero en realidad no lo es. Vas a estar minimizando el daño que causaste y cerrando la posibilidad de apoyar emocionalmente a tu pareja en este momento tan difícil. Decirle, ya te pedí perdón, ¿qué más crees? Las palabras no son suficientes. Tu verdadero arrepentimiento se va a demostrar a través de tus acciones sostenidas en el tiempo. No dar reaseguros. Es importante que des pruebas de tu nueva fidelidad en la relación. Si es necesario, compartirle a tu pareja la contraseña de tu mail. Que vea con quién hablas mientras usas el celular. Compartirle tu ubicación de GPS. Trata de recordar que están en un momento de muchísima sensibilidad. Y estos reaseguros pueden ser muy eficaces para demostrar tu honestidad y tu transparencia. Estas fueron algunas de las actitudes más comunes que hay que evitar para recuperar la confianza de tu pareja y lograr sanar juntos. Si querés conocer más información te invito a que visites nuestra web. Tenemos un blog con muchísima más data. Y contame en comentarios si alguna de estas que dijimos te resuena.